Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a dar un ratito, así se termina de conectar y terminan de iniciar toda la gente que está llegando. Buenas tardes. Bueno, ya casi estamos. Bienvenidos a todos. Bueno, cuanta convocatoria. Muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Bien, bien. Dejando el COVID atrás. ¿Vos tuviste? Me acaban de dar el alta. Qué bueno. ¿Cómo lo pasaste del 1 al 10? No, yo te diría en un 5 más o menos. Ah, bueno, bien, bien. Tenía todas las vacunas y todo lo demás. Lo que pasa es que decaimiento generalizado, tos y esas cosas. Pero fiebre tuve un solo día y muy poco. Así que dolor de cuerpo nomás, viste, como si tuvieran dado una paliza. Y ahora me cuesta un poco todavía recuperar la respiración normal, digamos. Me canso más rápido. Pero por lo demás, bien. Bueno. Bueno, menos mal, menos mal. ¿Alguno más ahí que esté recuperándose? Esperemos que no. Esperemos que estén todos bien. Bueno, ya pasaron unos minutos, así que vamos a dar oficialmente inicio. Muchas gracias a todo el mundo por conectarse. Me presento. Soy Sergio Corizo. Soy gerente de Ingeniería y Servicios de Quick Informática. Bueno, está Adolfo también, que está con problemas de conexión. Así que voy a ser yo un poco de interlocutor. La idea, bueno, hoy vamos a hablar de cripto. Para eso lo tenemos a Javier García Sánchez, que es el especialista. Que, bueno, le voy a pasar la posta a él. La idea es que él va a hacer la presentación. Al final de los módulos vamos a responder preguntas. Si quieren pueden ir poniendo preguntas por el chat. Y después, bueno, nosotros se las vamos a ir haciendo a él. En el caso de que tengan alguna consulta. Y las vamos a poder ir respondiendo. Así que, bueno, Javier, te paso la posta. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Así que, bueno, simplemente quería contarles un poco. Yo vengo metido en este tema ya hace unos años. Soy profesor de finanzas del IAE, una escuela de negocios. Y básicamente me metí hace unos años. Estuve asesorando algunas empresas. Y ya desde, digamos, el año pasado me metí bastante a fondo. Armé un curso para el máster en el IAE. Que francamente salió muy bien. Y de hecho lo convertimos en un curso ahora abierto. Que será en unos días. Y bueno, charlas como esta vengo dando muchas. La verdad es que encuentro mucho interés. Quizá alguno de ustedes invirtió en cripto. Y estos días está sufriendo o llorando. Quizá alguno invirtió en luna. Veo algunas risas de las cámaras que hay. Quizá son algunos de los que están secándose las lágrimas. Entonces, a ver, un poco quería contarles qué hay detrás de esto. Y si esto es una pura espuma. O hay algo y se puede sacar algo serio detrás del mundo cripto. Yo creo que sí. Yo les diría. Voy compartiendo pantalla. Yo les diría que pienso que detrás de esto va a haber, en mi opinión, es algo parecido a lo que fue, digamos, internet a fines de los 90. ¿Se acuerdan? A fines de los 90, a mediados de los 90, nace internet. Nadie sabía nada. Se hace todo un boom. Viene una burbuja que explota. Un montón de empresas quebraron. Mucha gente perdió plata. Pero bueno, detrás de todo eso están las Amazon y están las, digamos, Google. Y empresas que hoy en día son las más grandes del mundo. Con lo cual pienso que esto tiene potencial para ser así de disruptivo. Les cuento un poquito los temas que pienso intentar tocar. No sé si va a llegar en una hora. Va a ser bastante compacto, conciso, pero intentar por lo menos dar una pincelada de los principales temas que hay detrás de esto. Y de los que pienso que pueden ser del interés de ustedes. El primer punto que quiero abordar es, ¿qué es esto del Bitcoin? ¿Y cómo puede ser que algo que no genera nada tenga valor? Si es que puede tener valor y no es una burbuja. Entonces, mi intención es contar un poquito qué podemos esperar del Bitcoin. ¿Qué es hoy y qué se puede esperar cara al futuro? Después, otra cosa que va mucho más allá del Bitcoin y que hace que esto tenga aún mucho más potencial, son los smart contracts. Les voy a contar lo que son y todo lo que se está haciendo y lo que se puede hacer con los smart contracts. DeFi, que viene de Decentralize Finance, es una aplicación particular de los smart contracts y quizá alguno de ustedes ha interactuado incluso sin saberlo. como oportunidades de inversión, pero ahí nos preguntaremos un poquito si van a seguir existiendo los bancos centrales, los bancos comerciales, etc. Había alguno de algún banco de los que están escuchándome, así que pienso que puede ser muy interesante. Y finalmente, algunas ideas sobre inversiones. Si varios de ustedes sufrieron las inversiones recientemente o están preocupados, mi intención es también dar algunos comentarios sobre eso. Como ven, es muy ambicioso el temario para una hora, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y si hacemos incluso alguna pausa para preguntas, no podré contestar muchas preguntas justamente para poder abordar más contenido. Pero alguna seguramente que podré contestar. Bueno, entonces pasemos al primer tema. ¿Qué podemos esperar del Bitcoin? A ver, la mayoría de ustedes son gente de tecnología, con lo cual quizá saben qué es una blockchain, cómo funciona, para los que no lo sepan, la blockchain es una base de datos que está desparramada por Internet. Quizá saben lo que es un torret, lo que es el peer-to-peer, alguno quizá pirateó alguna película, alguna canción, alguna vez. Bueno, así está la blockchain en Internet. O sea, desparramada en miles, decenas de miles de computadoras. Bloquear Bitcoin, o la blockchain de Bitcoin en particular, sería prácticamente bloquear Internet. Y eso hace que esto sea bastante, podríamos decir, seguro en ese sentido. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tiene esta base de datos? Básicamente, imagínense la blockchain como los extractos bancarios de todas las cuentas de Bitcoin que existen. Yo puedo saber el saldo de una cuenta de Bitcoin, básicamente mirando las transacciones que esa cuenta hizo en el pasado. La plata que recibió, la plata que emitió. Entonces, básicamente es eso. Así como el banco sabe el saldo que tenés mirando las transacciones que hiciste, los depósitos y las extracciones, las transferencias que recibiste y las que hiciste hacia otros. Bueno, así funciona la blockchain y así funciona básicamente Bitcoin. Cada 10 minutos se agrega un nuevo bloque de datos que tiene las nuevas transacciones que se van grabando. Y hay toda una cuestión de criptografía detrás de matemáticas que permite firmar transacciones asegurando que el dueño de la clave es el que está firmando la transacción y el único que puede retirar plata de la blockchain. Eso es así en 30 segundos la tecnología de la blockchain. ¿Cuáles son las propiedades interesantes de esto? Bueno, quizá una de las más importantes es la descentralización. Piensen que hoy nosotros, alguno quizás si yo les preguntara ¿podemos mandar plata por internet? ¿Podemos mandar correo electrónico? ¿Podemos mandar videos? ¿Chats? ¿Plata podemos mandar? La respuesta es no. Hoy uno dice, pero mirá, yo Javier pago con Mercado Pago a una transferencia del celular. Bueno, ahí lo que estás mandando por internet es el mensaje a tu banco para que el banco mueva la plata o a Mercado Pago. El que mueve la plata es un intermediario. La idea de esto, la primera propiedad de la blockchain es la descentralización. No hay nadie central que reúne, que hace de intermediario, podríamos decir. O sea, podríamos transferir Bitcoin de mi cuenta a la de alguno de ustedes sin pasar por Visa, ni Mastercard, ni Mercado Pago, ni ningún banco. Simplemente, digamos así, que la plata, la transacción queda registrada en internet, en la blockchain, que está en todos lados, podríamos decir. O sea, que esa es la primera propiedad, descentralización. Después, otra propiedad muy importante es la inmutabilidad. Lo que se escribe en la blockchain no se toca. Hay, digamos, hash. Muchos de ustedes saben lo que son los hash en tecnología. Bueno, de un bloque se calcula el hash y se graba en el bloque siguiente y así se encadena. Con lo cual, tocar un bloque, tocar una transacción, adulterar algo, implica cambiar toda la red de ahí en adelante. Y es imposible porque está desparramada. Hay muchas copias por todos lados. Con lo cual, otra propiedad es la inmutabilidad. Y después, una tercera propiedad que podría decir es que toda blockchain está asociada a una moneda. Uno dice, bueno, che, mirá que bueno tener una base de datos que está desparramada por todos lados, que no depende de nadie. Es inmutable. ¿Pero qué tiene que ver eso con una criptomoneda? Muy simple. Para que esto funcione, tiene que haber gente que prenda sus computadoras y sostenga esa base de datos, le dé seguridad. Y eso lo hace a cambio de una retribución económica. Y solo la puede recibir de modo automático, si es una moneda, una criptomoneda en particular, de la blockchain. O sea, la blockchain puede mover, obviamente, solo monedas propias. Monedas que están en la blockchain, saldos que están en la blockchain. Con lo cual, para pagarle a alguien de un modo automático, solo se puede hacer con una moneda propia de la blockchain. O sea, que alguna vez yo escuché decir, che, estaría buenísimo usar la blockchain para un montón de cosas, pero eso es la criptomoneda, no lo creo, no funciona, no me interesa. Es imposible que funcione la blockchain descentralizada si no hay una criptomoneda. O sea, que esto sería como los cimientos. Entonces, les decía, una base de datos, que en el caso de Bitcoin, lleva a todas las transacciones. Entonces, ahí pasamos propiamente al Bitcoin. ¿Puede el Bitcoin valer algo? ¿Tiene sentido hablar del Bitcoin como algo que valga si no genera nada? Es como, no sé, hablar de la plata del Monopoly, o del estanciero, para los que se llaman más viejos. Bueno, fíjense, me gustaría reflexionar brevísimamente sobre las propiedades del dinero. Quizá ustedes saben que el dinero, a lo largo de los siglos, el papel, el rol del dinero ha sido desempeñado por muchas cosas. Hubo sal, se usó, no sé, metales, se usó cereales, se usaron hasta vacas. O sea, muchas cosas han cumplido el rol del dinero. Entonces, ¿qué propiedades tiene que tener el dinero? Y hay 6, 7, depende de cómo nos enumeremos. Algunas que yo llamo las propiedades físicas, que sea divisible. Es muy complicado, claro, si yo tengo que pagar en vacas, si quiero pagar un corte de pelo en vacas, si tengo que pagar una pierna de la vaca, se me muere la vaca. Por tanto, si se me muere, ya no es durable, que son otras propiedades. La leche podría ser muy práctica, es muy divisible, para usarla como dinero, pero se me echa a perder enseguida. O sea, el dinero tiene que ser durable. Tiene que ser transportable. Si yo quiero pagar, ir a un lugar, lo necesito mover. Durable, divisible, transportable. Otra propiedad es que sea fungible. O sea, que en el fondo, si yo quiero usar la soja como dinero, una tonelada de soja, o un kilo de soja, y otro kilo de soja, sean iguales. El dinero suele ser fungible, o sea, son indiferenciables. Aunque tenés los billetes de 100 dólares de cada grande y cada chica, que no son tan fungibles. Pero bueno, en principio, el dinero es fungible. Debería dar lo mismo cualquier billete de 100 dólares. Esas son las propiedades físicas, digamos. Después hay otras dos propiedades que son más complicadas, digamos. Una es la escasez. Y otra es la aceptabilidad. O sea, que me lo acepten el dinero. Algo que puedes cumplir las cuatro propiedades primeras físicas y que sea escaso, pero si después no me lo aceptan como dinero, a mí me pagan en eso y cuando lo voy a usar, no lo puedo usar, no me sirve. Entonces, a lo largo de la historia, distintas cosas han cumplido, como decía, el rol del dinero. ¿Por qué? Y porque podríamos decir que estas propiedades las cumplieron de un modo mejor. Eran o más divisibles, o más transportables, más almacenables o durables. Y podríamos decir que esa batalla casi que la ganó el oro. Y todos esos dineros pasados, los podríamos englobar bajo el nombre de dinero-mercancía. ¿Por qué? Porque era para que sean aceptables, tenían valor en sí mismos. ¿Ok? O sea que yo no aceptaba el oro porque me obligó a un gobierno, sino porque, no sé, se usaba para joyas, o porque la sal te servía para conservar alimentos, o el cigarrillo para fumar, o el uso que vos quieras. Pero en el fondo era un dinero que tenía cierto valor en sí mismo. Claro, el oro no era tan fácil de dividir, porque lo tenés que fundir el oro para dividirlo. Por eso aparecieron las monedas. Pero claro, después también era medio incómodo y con una balanza a todos lados. Y entonces empezaron el cuño. Entonces los gobiernos empezaron a poner un sellito en la moneda, y parece que ya había argentinos en el pasado que empezaron a raspar la monedita, y ya no pesaba lo mismo, y se quedaban con algunos gramos de oro que se iban cayendo. Entonces, la verdad es que el oro, y llevar mucho dinero en oro, te pesaban los bolsillos, la bolsa de oro que llevabas era medio incómodo, y aparecieron hace no mucho, hace un par de siglos, o siglo y medio, el dinero representativo. Apareció primero por los bancos privados. Aparecieron los bancos que inventaron un negocio, que era, mirá, yo te doy un papelito, no vayas con las monedas encima, que es muy cómodo, yo te doy un papelito que dice que vos tenés depositado oro en el banco, y cualquiera que venga con este papelito, yo le doy el oro. Entonces, se empezaron a usar esos certificados que representaban oro. O sea, el verdadero dinero era el oro, el papel era un modo de transportarlo más fácil. Pero bueno, ahí ya necesitabas confiar en que el banco realmente tenía los lingotes de oro guardados. Entonces, claro, si ustedes piensan en el panadero que recibía billetes de distintos bancos, era como los que se acuerden del 2001, que aparecieron los patacones, los federales, los lecoc, era un poco de lío. Cada uno, viste, desconfiaba de la provincia que estaba detrás, cuánto va a pagar, entonces había como distintos tipos de cambios. Bueno, eso era tal lío que en un momento los gobiernos crearon los bancos centrales y dijeron, ¿saben qué, muchachos? El banco este que yo creé guarda el oro y este banco emite el papelito, el certificado. Y eso duró hasta 1970. O sea, nada, hace poquísimo. El famoso patrón oro. Los billetes, los dólares de hace varias décadas, tenían una inscripción que decía que vos podías ir a la FED, al Banco Central de Estados Unidos, y cambiarlo por tantos gramos de oro. O sea que eso es lo que se llamó el dinero representativo, que primero fue privado, después Banco Central. ¿Cuál fue el siguiente paso? Los bancos centrales empezaron a emitir papelitos sin respaldo. ¿Les suena? Bueno, eso ya no es solo en Argentina. En todo el mundo, el dinero no tiene respaldo en oro. O sea, ni en ninguna otra cosa. O sea, no hay una, digamos así, convertibilidad uno a uno con nada. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué se abandona el patrón oro? Pienso que hay un concepto importante que se aplica también al Bitcoin. Piensen lo siguiente. Nosotros en Argentina sabemos que si hay, o sea, si se emite mucho dinero, hay inflación. O sea, porque hay muchos más billetes que vienes a comprar con esos billetes, entonces, cada billete vale menos, por decir así. O cada producto te va a pedir más billetes. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Que la economía crece, porque las economías en el mundo crecen, pero si los billetes tienen que estar garantizados en oro, como el oro crece al ritmo que lo saca de la mina, podría darse el caso. De hecho pasó que la economía crezca más rápido que la cantidad de oro. Con lo cual, la cantidad de billetes como que se rezagaba con la cantidad de bienes y que se produce deflación. Quizá los argentinos podemos pensar que si la inflación es un desastre, la deflación debe ser espectacular. Bueno, falso. La deflación es mucho peor que la inflación. ¿Por qué? Pensá lo siguiente, si vos tenés plata en el bolsillo y el mes que viene bajaron los precios, el mes que viene podés comprarte más cosas. Con lo cual, salvo que necesites gastar, postergás el gasto. Si vos postergás el gasto, las empresas no venden. Si no venden, echan gente. Si echan gente, vos no gastás no solo porque el mes que viene compras más, sino porque tenés miedo de quedarte sin laburo. Entonces, ¿qué ocurre? Entrás en una espiral de contracción de la economía. La crisis del 30 tuvo que ver con eso. La crisis del 2008, muchos dicen que no llegó a pasar lo que pasó en el 30, porque el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos era Ben Bernanke, que era un experto en la crisis del 30. Y básicamente le dio a la maquinita sin parar de imprimir billetes para que no se genere deflación. Entonces, hace falta un dinero que crezca con la economía. Podríamos decir, aparece ese dinero fía. Hoy el dinero, podríamos decir, otro paso más, es digital. Hoy el dinero físico en billetes es solo el 10% en el mundo. Se paga el mercado pago con visa, con transferencia bancaria. El dinero es fundamentalmente digital. Entonces, habiendo contado esta rapidísima historia del dinero, la pregunta es, ¿el Bitcoin puede ser dinero? ¿Puede valer algo el Bitcoin? Mirá, te lo voy a responder haciéndote pensar un poquito por qué vale el oro. Si yo te pregunto por qué vale el oro, quizá alguno me dice, y mirá, Javier, el precio del oro es oferta y demanda, como cualquier cosa. Ok, fantástico, muy bien. ¿Y cuál es? La oferta de oro sabemos, es de que salen las miras. ¿Y la demanda de qué depende? Porque la gente demanda oro. Joyas, circuitos integrados, chip, tienen oro. Y lingotes como reserva de valor. ¿Sabés qué porcentaje del oro está en forma de lingotes? 50% del oro que existe está en forma de lingotes. O sea, como reserva de valor. Pensá un segundo qué pasaría si la humanidad dice el oro ya no es más reserva de valor. Si solo quiero decir que el oro vale por el uso y desaparece la demanda del oro como reserva de valor. ¿Cuánto pasaría a ser el precio del oro? Se desplomaría claramente. Y si el precio del oro se desploma ya no te sirve como reserva de valor. Por tanto, cada vez que alguien compra oro como reserva de valor en el fondo piensa que ese oro va a seguir valiendo porque en el futuro cuando lo quiera vender alguien lo va a comprar va a haber una demanda de oro como reserva de valor. O sea que el hecho de que el oro tenga una demanda como reserva de valor no necesita generar nada. O sea, algo para ser reserva de valor necesita en el fondo ser escaso porque si lo puedo fabricar artificialmente ya no sería reserva de valor y que me lo acepten pero para que me lo acepten basta con que piense que lo van a seguir usando como reserva de valor en el futuro. Entonces, claro, es interesante esto porque la siguiente pregunta es ¿y por qué el oro es reserva de valor? ¿Podría ser el visto en reserva de valor? O sea, Bitcoin no genera nada ¿podría haber una demanda genuina del Bitcoin como reserva de valor? Mira, la gente ahorra en muchas cosas ahorra en dólares ahorra en euros ahorra en obras de arte en inmuebles en oro hay como una demanda humana mientras haya hombres habrá una demanda de reserva de algo que haga de reserva de valor y hay como un market share una porción de esa reserva de valor que la satisfacen distintos activos distintas cosas bueno, entonces la pregunta es ¿el Bitcoin puede capturar una market share una porción de esa reserva de valor? Y la respuesta es pienso que sí hoy de hecho hay gente sobre todo gente joven que ahorra al menos parte de sus ahorros en Bitcoin o sea hay gente que ya está considerando el Bitcoin como reserva de valor por tanto el precio del Bitcoin va a depender únicamente de que esa porción de gente que ahorre en Bitcoin crezca o decrezca ¿ok? o sea si hay mucha gente como la oferta de Bitcoin es fija no va a haber más de 21 millones de Bitcoin si esa demanda va aumentando si hay más gente que quiere ahorrar en Bitcoin el precio subirá si la gente o los que hoy ahorra en Bitcoin dejan de ahorrar en Bitcoin o es sustituido por otra cosa o aparece un hacker que logra violar la seguridad criptográfica de la blockchain y bueno y ahí caería el valor a cero el oro caería al valor de joyas habría que ver incluso si las joyas siguen valiendo lo mismo si el oro no vale tanto o sea ya regalarle algo a alguien de oro y ya no va a tener tanto valor si el precio del oro se desplomó digamos o sea que incluso hasta el uso como joya podría caer pero entonces rebobinando básicamente pienso que el oro podría valer o sea el oro vale por una especie de consenso tácito de la humanidad no está impuesto por ningún gobierno de que va a ser reserva de valor tardó 7000 años en lograr el bitcoin lleva apenas 10 años de vida y solo el tiempo dirá si este market share del oro del bitcoin reemplazando al oro o un potencial competidor del oro y de las otras cosas va creciendo ¿no? entonces yo personalmente en un mundo que cada vez es más digital nuestros hijos ya son nativos digitales almacenar en algo como el oro es totalmente obsoleto para mí algo digital va a reemplazar el oro esta tecnología tiene el potencial de hacerlo solo el tiempo dirá si lo va a lograr o no esa sería mi opinión ¿ok? ¿Puede el bitcoin reemplazar al dinero? yo hablé mucho de reserva de valor reemplazar al oro o sustituir al oro miren el dinero tiene tres funciones uno es reserva de valor que ya me anticipé y dije si el oro podría ser reemplazado al menos en parte o gradualmente por el bitcoin o algo similar puede ser usado como medio de intercambio y como unidad de cuenta que son las otras dos funciones del dinero mira unidad de cuenta es que los precios se fijen en esa moneda si tomás esto que expliqué antes de que la deflación destruye la economía como la cantidad de bitcoin es fija es más fija que el oro porque el oro seguir sacando las minas el bitcoin no va a haber más de 21 millones con lo cual si los precios estuvieran en bitcoin habría deflación ok pienso como les decía antes que la deflación es mala para la economía ese es el consenso a los economistas hoy en día con lo cual no podría servir el bitcoin como unidad de cuenta aunque otros sostienen lo contrario mi opinión sería esa puede servir como medio de intercambio ir a la panadería y pagar en bitcoins y la verdad que yo al panadero no se le aconsejaría que acepte bitcoin como medio de pago porque imagínate que recibís el pago y cuando vas a comprar la harina te cayó 15% el precio o 10% es una locura entonces yo creo que de hecho hoy no se usa el oro como medio de intercambio lo pasas a otras monedas o sea que pienso que como medio de intercambio a ver en el mundo cripto y en el mundo digital automáticamente vos podrías lo que hace en El Salvador por ejemplo que tomaron el bitcoin como moneda legal vos pagás en bitcoin pero en la billetera electrónica del panadero lo puede convertir automáticamente a dólares y los precios están en dólares con lo cual lo de medio de intercambio ponele que es es medio irrelevante la pregunta en la medida que vos lo podés convertir instantáneamente a otra moneda y pagar en la otra moneda con lo cual vos podrías llevar bitcoin tu billetera y pagar con eso si quisieras el receptor naturalmente pienso que tendrá que convertirlo a una moneda estable pues si no va a tener problemas bueno este sería el primer tema que me alargué bastante porque pienso que es el fundamento del valor que puede haber detrás de las criptomonedas así que no sé ahora podemos hacer un brevísimo espacio para preguntas si querés Sergio si tenés algunas ahí y contesto una o dos y pasamos al siguiente tema buenísimo no preguntas no hubo ninguna hubo comparaciones por ejemplo con el petróleo también que en cierto punto Daniel decía que también en paralelo con el oro estaba el petróleo como un bien de intercambio un bien de comercialización pero también es interesante ahí habría que preguntarse si el petróleo de punto de vista de esas propiedades del dinero es práctico o no es más fácil almacenar un lingote de oro que barriles de petróleo digamos perdón Javier pero el petróleo está sujeto a todo lo que vos dijiste es de generación y aparte de consumo o sea es peor que el oro porque el petróleo se genera y tiene su valor en función del consumo que se le dé Exactamente el oro el petróleo es es un en principio su valor es por el uso después hay especulaciones hay mercados de futuros y demás que no nos vamos a meter en eso pero pero como reserva de valor digamos ahorrar en petróleo para tu jubilación no conozco nadie que lo haga digamos así hay gente que puede comprar un commodity para protegerse la inflación pero yo diría en el corto plazo no en el largo plazo como reserva de valor propiamente lo veo difícil Bueno tenemos una pregunta sola de Facundo Dice si los exchanges no juegan el mismo rol que un mercado pago Bueno es interesante la pregunta los exchanges como Binance o hay montones de esos básicamente los exchanges donde uno compra o vende cripto pienso que puedo responder a esa pregunta diciendo que los exchanges son el único lugar donde son realmente necesarios para entrar al mundo cripto desde el mundo fiat desde el mundo del dinero o sea si yo tengo dólares o pesos en una cuenta bancaria y quiero comprar bitcoin necesariamente tengo que darle los pesos o los dólares a alguien y que si alguien me deposite cripto en la cuenta en el número de cuenta que yo le dé ese es el rol uno de los roles que cumplen los exchanges el problema y esto pienso que es muy importante por temas de seguridad es el siguiente y quizás esto me alarga un poco pero por temas de seguridad pienso vale la pena cuando vos depositaste pesos o dólares en un exchange y con eso compraste bitcoin y vos ves el saldo en el exchange que te dice que tenés tantos bitcoin efectivamente eso es como un banco estándar como mercado pago y vos no tenés los bitcoin los bitcoin los tiene el exchange y dice que son tuyos si el exchange desaparece anda a cantarle a Gardel digamos así y sobre todo que muchos de estos exchanges o casi todos o tienen muy poca regulación con lo cual si desapareció vos perdiste absolutamente todo mi consejo es usar los exchanges como paso no dejar las criptomonedas en exchange una vez que vos pusiste pesos compraste bitcoin por ejemplo los bitcoin los podés sacar y tenerlo en tu propia cuenta en la blockchain y lo manejas con tu propia firma criptográfica que se llama clave privada sería como tu propia contraseña ahí el riesgo es perdiste la contraseña y no hay recuperación de contraseña tu mail ahí fuiste perdiste la contraseña hay muchos bitcoin perdidos en la blockchain de gente que perdió su contraseña lo mismo si te la roban no podés bloquear la tarjeta no hay nada te robaron la contraseña y ahí es quien va y saca la plata más rápido de la cuenta y la pone en otra o sea que en el fondo respondiendo a la pregunta los exchanges son exactamente igual que mercado pago y son justamente lo anti filosofía del bitcoin podríamos decir o sea es el camino de entrada pero el auténtico bitcoiner por decir así es alguien que se basa en el lema don't trust verify o sea la blockchain está ahí mi saldo lo veo esa base de datos es pública y cualquiera lo ve y yo solo tengo la clave que permite mover plata de ahí no depende de ningún exchange ni de nadie ok así que bueno pasamos entonces espero haber respondido esto para terminología quizás oyeron hablar de billeteras hay billeteras custodial y non custodial la billetera custodial es básicamente un exchange vos podés traer la aplicación de Binance o la aplicación de Let's Bit o la aplicación de quien quieras o de Lemon y básicamente eso es una billetera custodial con los peligros que dije recién que el exchange es el que tiene tus criptos y una billetera non custodial es un programita que se conecta con la blockchain pero vos ese programa lo podés cambiar mientras vos tengas la clave no dependes de ese programa te desinstalas y instalas otro te llevas tu clave al otro y lo que tenés que tener mucho cuidado es donde guardas esa clave porque te pueden hackear el otro día uno me comentaba que tenía una billetera non custodial en internet y que le llegó un anuncio diciendo que estaba la versión para el celular se la instaló cargó su clave y al día siguiente había perdido 10 mil dólares era una aplicación trucha que simulaba hacer la billetera y no era o sea la billetera que él usaba no tenía versión móvil cayó o sea que hay que tener mucho cuidado con eso bien siguiente tema que son los smart contracts ahora esto abre un mundo gigante en el mundo criptos los smart contracts básicamente los podríamos definir como programas de computación o sea una pieza un pedazo de software que se graba en la blockchain y se ejecuta en la blockchain la primera blockchain que incorpora esto se llama ethereum y es básicamente bitcoin con este agregado ¿por qué se lo llama smart contract? porque si yo con alguno de ustedes hacemos un acuerdo y ese acuerdo lo programamos que ponerle que yo digo bueno si mañana llueve vos me pagas 10 bitcoin y si mañana sale el sol yo te pago 10 bitcoin hacemos una apuesta y eso lo programamos depositamos 10 bitcoin cada uno en el smart contract y llega mañana y el smart contract se ejecuta solo mira necesita información de afuera que es un tema ¿no? como como entra información a los smart contracts del mundo real podríamos decir y automáticamente el programa se ejecuta y le transfiere la plata al ganador por eso es un contrato inteligente es un contrato que se ejecuta solo es un programa que cuando se lo ejecuta anda de acuerdo a lo previsto y nadie lo puede cambiar justamente porque está en la blockchain es más la gran mayoría de los smart contracts son públicos vos podés ver el código con lo cual lo que tenés que hacer es si uno no confía mira el código obviamente eso lo hacen los expertos si hay auditores uno no se va a poner a mirar el smart contract si hay riesgo de calla hackers y los smart contracts hay que esperar antes de usarlos que estén probados que se hayan usado bastante porque podrían tener algún problema y algún hacker podría llevarse plata de un smart contract que ha ocurrido esta apuesta que programó el smart contract se olvidó de algo tuvo un pequeño desliz y alguien puede aprovechar eso y llevarse la plata para que se entienda mejor les voy a poner ejemplos de cosas que ya existen primer ejemplo una casa de cambio no sé imagínense una casa de cambio cuando había acá en Argentina vos ibas a comprar o vender dólares ¿qué necesita una casa de cambio para funcionar? una pila de pesos y una pila de dólares las dos pilas entonces si yo quiero comprar dólares le llevo dólares y el tipo recibe los dólares los pone la pila de dólares y me entrega pesos si alguien quiere comprar dólares me da pesos los pongo en la pila de pesos y le devuelvo dólares básicamente ¿qué hace falta para eso? esta operación recibir uno y entregar el otro y un tipo de cambio bueno eso hoy ya existe en smart contracts obviamente de criptomonedas hay alguien que programó el smart contract que básicamente se llama automatic market maker AMM y ese señor básicamente programó el contrato y lo subió a la blockchain y después cualquiera lo puede usar para usarlo alguien tiene que haber puesto las pilas de dinero las pilas por ejemplo de Ether que es la moneda de Ethereum y de Bitcoin entonces sería una posibilidad de hacer un swap un intercambio una casa de cambio de Ether por Bitcoin o Bitcoin por Ether los que depositan plata cobran las comisiones que se pagan cada vez que alguien usa eso o sea sería una especie de casa de cambio donde cualquiera de nosotros podría ser accionista e invertir en la casa de cambio y vamos ganando las comisiones de los que la van a usar ¿ok? ese es un ejemplo que ya funciona Uniswap fue el primero el más grande mueve miles de millones de dólares de eso otro ejemplo no financiero para que vean que esto no es solo financiero este es súper interesante es un proyecto hecho por un argentino que de hecho con él estoy armando algunos de los programas que damos en el IAE básicamente y de hecho Vitalik Buterin que es el fundador de Ethereum un canadiense millonario multimillonario dijo que es uno de los proyectos que más le interesan este Cleros ¿en qué consiste? a ver piensen que en el mundo de los negocios hoy en día existe la posibilidad de hacer arbitraje si hay un conflicto en vez de ir a un juez voy a un árbitro privado yo me pongo de acuerdo con Sergio Sergio es traductor por internet está en la India yo le mando a traducir un texto en castellano y él me lo traduce al inglés me lo manda y yo le tengo que pagar le puedo pagar por crédito o Paypal o como fuera pero resulta que la traducción está mal hecha y no le quiero pagar entonces el que dice no, pará pagame yo te lo hice bien ¿y cómo hacemos? y bueno ir a la justicia es un lío quizá eran 300 dólares la traducción y ir a cualquier juez internacional de un país a otro y chau ahí quedó bueno podríamos ir a un arbitraje someternos a un árbitro y que incluso depositar alguna garantía en que ese arbitraje digamos se ejecuta y le da la razón a Sergio o a mí y básicamente con eso se dirime el conflicto bueno Cleros es básicamente un sistema de arbitraje automático manejado por un smart contract wow ¿qué es esto? ¿el contrato decide quién tiene razón? no los que deciden quién tiene razón son unos jurados que elige aleatoriamente el smart contract y les da un incentivo económico para que los jurados le den la razón al que tiene la razón o sea es muy ingenioso el mecanismo ahora les puedo contar un poco de qué se trata pero dice bueno pero Javier jurados aleatorios ok fantástico pero la gente se anota yo me puedo anotar como jurado en Cleros y yo digo mira yo sé de estos temas y cuando te aparezca un caso de estos temas contame entre los posibles jurados fantástico tiene una lista de 500 jurados ponele para tema traducciones por internet por ejemplo la clasificación es exactamente esa pero para el ejemplo va igual entonces Sergio Sergio presenta el caso a Cleros porque acordamos someternos a arbitraje de Cleros entonces yo escribo mi visión del tema y Sergio escribe la suya se manda eso a Cleros y Cleros elige no sé 5 o 7 no me acuerdo cuántos números son de jurados de la lista de jurados pendientes la gran pregunta porque esto es todo automático la gran pregunta es todos los jurados cobran porque no se van a poner a leer y cómo sé que no viene no sé cualquiera de los que me están escuchando acá dice yo me anoto y cuando me llega el caso tiro una moneda y le doy la razón a hacer que otro se la da a Javier y ni leo las cosas total cobro ¿cómo hacemos para que los 7 jurados que elija Cleros al azar realmente se preocupen lean y voten y le den la razón al que tiene la razón bueno miren hay una cosa en teoría de juego que se llama focal point les voy a poner un ejemplo para ver si se entiende y después les cuento cómo esto se aplica a Cleros básicamente el tema es así imagínense una matriz de 9 por 9 en cada cuadrado de la matriz hay un número de 6 dígitos números totalmente mezclados todos dígitos tirados al azar todos números de 6 dígitos y en un cuadrado de alguno de los 9 está el número 100.000 entonces si yo les digo a todos ustedes si ustedes votan por un número y el número más votado el que votó el número más votado yo le doy un premio ¿qué número van a elegir? y seguramente todos o casi todos elijan el 100.000 porque es un número como que sobresale y si yo tengo que elegir lo mismo que eligieron los demás y bueno entonces voy a elegir ese número que sobresale bueno la lógica del sistema de cleros es entre Sergio y yo si claramente Sergio tiene la razón y yo soy un chanta que no le quiero pagar cuando los jurados lean el caso va a sobresalir va a ser llamativo que Sergio tiene la razón entonces ¿cómo hago que voten a Sergio? simplemente le doy a los jurados depositen plata para ser jurado y el que vota con la minoría o el que no vota con la mayoría pierde la plata que deposito o sea te estoy generando un incentivo para que votes con la mayoría de los jurados y la mayoría si no nos conocemos y no nos ponemos de acuerdo y va a votar si hay alguien que claramente tiene la razón le van a votar al que tiene la razón esa es la lógica de cleros esto ya está funcionando incluso hubo un caso que llegó a un juez en Estados Unidos de un par de personas que se sometieron a cleros cleros le dio la razón a uno y el otro no lo quiso aceptar y el juez tomó como válido porque había un contrato diciendo usted se sometió a cleros y tomó como válido el arbitraje de cleros y le hizo pagar al que cleros no le dio la razón así que me parece un caso súper ingenioso y esto es para que vean todo lo que se puede generar con esto esta es sólo una idea los NFT son tokens únicos non-fungible tokens que cada token es como si fuera un billete con número de serie y esto hoy se puso de moda con los monitos habrán visto que representan una obra de arte digital pero yo podría atar un NFT a una casa en vez de tener escritura escribano y todo eso le vendo la casa a alguien a Adolfo y le transfiero el NFT hace falta hoy toda la estructura jurídica que todavía no está que eso represente la propiedad del inmueble y que si después ahí uno ocupa Adolfo pueda hacer un juicio por desalojo y muestre en vez de la escritura muestre que él tiene el NFT que representa esa propiedad o sea que esto también tiene un montón de potenciales de uso incluso podría asociarlo a reproducir música derechos de autor en fin hay muchas aplicaciones que ya están usándose y no hay tiempo de mencionarla ¿Qué podemos esperar de esto? Yo creo que después de contarles lo de Kleros se puede esperar cualquier cosa o sea piensen por un segundo si hoy no podemos vivir sin internet y por internet solo viaja información imaginate lo que será el mundo cuando no hay información viaje plata y se automaticen todas las transacciones económicas o sea el potencial de esto es gigante yo no necesitaría marcado pago para comprar una bicicleta por mercado libre vos compras una bicicleta marcado pago porque sabés que si no te entrega la bicicleta te devuelve la plata y el que te manda bicicleta a tu casa sabe que vos ya depositaste marcado pago y cuando la recibís la bicicleta cobra o sea que yo no no sé quién es el de la bicicleta pero confío porque está marcado pago en el medio ¿Qué pasa si en vez de marcado pago tenés un smart contract? yo deposito los criptos en la moneda en el smart contract cuando el dueño de bicicleta la sube a Ocasa manda el mensaje al smart contract diciendo ya la tiene Ocasa Ocasa firma si la recibí Ocasa me la deja a mí cuando yo la recibo firma el smart contract y el smart contract le paga Ocasa y le paga al dueño al que me vendió la bicicleta sin intermediarios bueno las aplicaciones son enormes lo que tenés que empezar a pensar es cómo te va a pegar esto en tu negocio o sea qué cosa de tu negocio se podría automatizar por un smart contract o sea que ahí hay todo un mundo para pensarlo hacia dónde va esto hoy estamos en pañales insisto como internet 96, 97, 98 pero quizá lo que se está gestando ahora puede ser muchas de las grandes negocios de las grandes empresas del futuro a ver dos palabras sobre DeFi y el futuro de las finanzas antes de cambiar de tema alguna pregunta Sergio sobre qué son los smart contracts estás muteado Sergio perdón ahí estoy no que hay una pregunta que de Martín que preguntaba si hace poco no había habido una caída de NFTs no sé a qué te referís en particular pero los NFTs están son tokens son criptomonedas que están en una blockchain y si lo que hubo y es uno de los temas que está trabajando la tecnología es saturaciones en algunas redes Ethereum por ejemplo se saturó hubo momentos en el 2020 creo que fue o principios de 2021 en marzo de 2021 me parece no me acuerdo bien la fecha hubo una especie de saturación y ahí todos los que quieren grabar en la blockchain pagan una comisión y esas comisiones subieron mucho porque es oferta y demanda los que graban las transacciones eligen las transacciones y ejecutan los programas en función de la comisión que pagan y llegan a costar muy caros y como que se bloqueó digamos la gente no podía acceder quizá te estás refiriendo a algo de eso o sea que la blockchain hoy por hoy está viendo temas de velocidad de transacción claro hay como que compiten a veces velocidad y seguridad porque Bitcoin cada 10 minutos se graba un bloque como les decía se podría hacer más rápido pero eso para que haya muchas computadoras conectadas hace falta un cierto tiempo para que se sincronicen por decir así o sea que hay ciertas alternativas y cosas que está habiendo que no me da para meterme mucho en detalle de eso pero empieza a haber alternativas tecnológicas para intentar ir mejorando estos problemas un camino es hacer alguna blockchain que ceda un poco en seguridad y ganen velocidad y otra otra línea que está creciendo mucho hoy en día es como hacer capas sobre una blockchain central o sea capa 1 el layer 1 y se agregan capas que quizás son poquito menos seguras o priorizan velocidad o priorizan escalabilidad mucho volumen de transacciones pero se apoyan sobre una más segura que quizás es más lenta en el momento de se satura o que es más cara como que hay cosas que se hacen fuera y cada tanto se graban en la blockchain principal pero es todo un mundo eso tecnológico complejo no sé si se refería quizás a eso sí puso que sí que se refería a eso y hay otra consulta más de Daniel que la consulta lo que dice es que bueno basado un poco yo me imagino en que el oro por ejemplo tardó 7000 años en volverse un medio de intercambio y ahora en poco tiempo lo medio que lo dejamos de adoptar ¿qué pasaría con las tecnologías que podrían quedar obsoletas las cripto mucho más rápido que el oro por ejemplo si se desarrollan equipos que pueden romper la criptografía mucho más rápido por ahora con los ordenadores cuánticos si está bueno el punto a ver no soy experto en la tecnología detrás si bien estudié ciencia computación hace muchos años y no me metí a fondo en eso si digamos a ver estos programas se pueden cambiar y la criptografía es una ciencia que va avanzando y el víctore el programa que ejecutan los mineros y todos los que le dan seguridad a la red no es el mismo que se hizo desde el primer día sino que se han ido incorporando mejoras entonces yo te diría que las computadoras cuánticas por ejemplo me imagino que se desarrollará una criptografía para las computadoras cuánticas y esas mejoras se irán introduciendo a las distintas blockchain con lo cual eso digamos pienso que no me preocupa tanto quizá uno de los temas que hay es el reemplazo que ese es un tema si se quiere también más filosófico si esto puede reemplazar dinero otra cosa podría reemplazar esto pienso que potencialmente sí por eso yo no digo qué va a ser lo que termine reemplazando al oro yo creo que algo va a reemplazar al oro pero acá hay un tema si se quiere de psicología social porque el oro como yo llamo tiene un consenso tácito que tardó 7000 años y esto requiere tiempo piense que hubo muchos siglos que hubo gente intentando fabricar oro en laboratorio ok y si lo hubieran logrado el oro hubiera dejado esa reserva pero nunca lo lograron lo podría haber logrado qué sé yo yo de química no entiendo nada pero no sé si podrían haberlo logrado posiblemente no algunos hablan que puede caer a un meteorito un asteroide y venir con oro en fin entonces podría afectar su valor su escasez podría ocurrir sí y será reemplazado por otra cosa por eso ya como financiero yo aconsejo diversificar no poner todos los huevos en la misma canasta esa es una primera idea básica para todo o sea ni loco yo pondría todos mis ahorros en una sola cosa con lo cual hay que diversificar porque no sabes lo que le va a pasar a algo en el futuro nadie lo conoce y después otro tema y cierro con digamos este comentario con esta idea que es que claro la última modificación que le hicieron al programa de Bitcoin estuvieron cuatro años discutiendo en los foros y en un momento se pusieron de acuerdo y dijeron bueno en tal número de bloque hacemos el switch cambiamos el programa y el siguiente lo hacemos con el nuevo programa y cambió la blockchain le incorporó una nueva cosa bueno cuatro años estudiando un tema uno dice bueno pero el reino de la tecnología que son cuatro años aparecieron diez blockchains o cien mil blockchains distintas y monedas y apareció Terra y desapareció Terra bueno hay también una filosofía detrás de la comunidad que está detrás del Bitcoin que es equipo que gana no se toca básicamente o sea cuanto menos lo toques menos riesgo tenés o sea se va construyendo confianza porque cada vez que lo tocas y haces un cambio muy grande es como que la confianza vuelva a cero y si acá se te escapó un error y entra un hacker y no sé qué entonces digamos la filosofía que está detrás del Bitcoin es esa entonces una posible evolución del futuro es que una quede como reserva de valor y otras tengan las funcionalidades de los smart contracts y demás y que no haya una red que sirva para todo y haga de todo entonces ¿por qué? porque cuanto más compleja es la blockchain que te permite cosas como smart contracts y velocidad y seguridad y no sé qué y hay más riesgo de que te entre un hacker y que alguna modificación un cambio se te escapa algo basta cada vez que basta ver lo que pasa cada vez que actualizamos el sistema operativo o que instalás la primera versión de un programa siempre hay problemas el tema no es si hay o no hay bugs sino vamos reportándolos y resolvamoslo rápido por eso está la versión alfa, la beta bueno con las blockchain pasa un poco lo mismo pero poner los ahorros ahí ya digamos un programa un bug se te colgó te apareció el blue screen bueno pero poner todos tus ahorros ya es distinto que un blue screen entonces pienso que es una cuestión de tiempo y claro algo si se fue construyendo confianza en algo y llevará tiempo también que deje de ser reserva de valor o sea yo no creo que el oro deje ser reserva de valor de un día para otro ni que el bitcoin pase a ser reserva de valor de un día para otro tampoco quizá va a tardar menos de 7000 años si lo lograra pero no van a ser 10 años tampoco o sea es tiempo y solo el tiempo lo desbancará también en el futuro si se consolidara y aparece algo mejor tenemos dos consultas más bueno estamos no sé si hay tiempo para dos consultas más bueno dale a ver una dice si hay una cantidad de criptos o qué cantidad de criptos puede haber y la demanda de criptos si son todas iguales y después la otra pregunta es qué opinan de las stablecoins programáticas si creen que van a salir tokens de los bancos centrales para respaldarlos bien a ver alguna de esas preguntas las tenía los slides posteriores pero ya es casi la hora con lo cual los slides posteriores después en todo caso les mando los slides para que los puedan ver a ver fueron dos preguntas una cantidad de qué cantidad de criptos puede haber exactamente y la otra es los stablecoins y la otra es los stablecoins son dos preguntas muy diferentes entonces cantidad de criptos infinitas de hecho como es todo código público open source vos podés copiar el código de bitcoin y crear una moneda con tu nombre de hecho dogecoin es eso o sea la copié le puse un perrito para jugar es un meme y la empezaron a correr y generaron token o sea igual que el bitcoin entonces el problema es cuál va a generar la confianza entonces monedas pueden ser infinitas incluso dentro cada blockchain tiene su propia moneda podés tener tantas blockchains como quieras hay miles de blockchains algunas son completamente irrelevantes otras son estafas y después dentro de las blockchains los smart contracts entre las cosas que te permiten hacer es crear tokens crear monedas dentro de la blockchain las stablecoins son monedas creadas vía un smart contract ok las monedas que muchos de ustedes conocerán las stablecoins en general están atadas uno a uno con el dólar tether es la más usada pero hay otra esa es usdt está el usdc usdc hay varias y hay algunas que regulan el precio automáticamente con smart contract que es un poco donde iba la pregunta y es lo que sufrieron los de terra que ahora dada la pregunta y la hora puedo meterme en eso que abarca dos de los temas que quería mencionar después entonces en cuanto a la cantidad yo creo que quedó respondida incluso a la hora de crear cada blockchain en su programa tiene ya programado cuántas tokens se van a crear o cuántas monedas se van a crear en el programa de Bitcoin y que yo sepa es la única o por lo menos de las más conocidas que tiene un número fijo que es 21 millones y no se va a emitir un token más para hacer eso tendrían que cambiar para modificar eso tendrían que cambiar el programa y ponerse de acuerdo la mitad más uno de los que corren el programa y empezar a emitir más el problema es que eso iría contra ellos mismos porque como ellos al generar seguridad en la red los que corren ese programa que cualquiera de nosotros lo podría hacer se lo baja y lo empieza a hacer a minar cobran en Bitcoin con lo cual cuanto más escaso sea más valen esos Bitcoin con lo cual crear Bitcoin no tendría sentido para ellos con lo cual no creo que eso lo cambien nunca sería tirarse un tiro en los pies en cambio de las otras monedas incluso Ether de Ethereum que es la segunda más grande no tiene definido cuántas van a ser y eso son cosas que han ido cambiando que emiten que destruyen para que aumente la escasez y eso lo van cambiando y bueno eso es un problema y a la hora de comprar una moneda es importante entender un poquito primero para qué sirve esa moneda y acá entro en si es una moneda a base de una blockchain esa moneda va a valer en la medida que esa blockchain se use porque para hacer transacciones dentro de esa blockchain se usa esa moneda Bitcoin solo al principio serviría como reserva de valor o que alguna capa encima de Bitcoin la use con lo cual el Bitcoin tiene esa lógica súper estable no voy a emitir más otras monedas que se empiezan a usar más otras blockchain como Ether que sirve para Smart Contract y podría necesitar más monedas si aumenta mucho el uso para que no haya estos problemas de complicación de operación etcétera pero digamos ahí habrá que ver si se usa mucho Ethereum o no o alguna la reemplaza mejor podría llegar a valer más el token de eso eso sería como un tipo de inversión las monedas nativas de la blockchain después las stable coins yo pienso que podrían llegar a reemplazar los bancos centrales a ver es muy complicado como para responderlo brevemente es uno de mis temas de investigación de hecho los stable coins básicamente si quieren hay tres tipos de stable coins unas que es básicamente centralizada que la emite un señor que dice que guardó dólares así como el banco emitió un certificado un papelito que decía tengo oro en mi casa en el tesoro del banco el Tether el USDC son básicamente esto es una empresa que dice yo guardo dólares y emito un token yo tengo un token que emito a cambio de un dólar que guardé de hecho Tether USDT tuvo una auditoría hace unos años y hubo un poco de ruido porque tenía menos dólares que los que decía tener los tenía invertidos en cosas riesgosas que habían caído de valor en fin con lo cual eso en el fondo no es distinto que un banco tradicional que además no está regulado o sea sería más riesgoso de hecho en noviembre pasado le llevaron un informe al presidente de Estados Unidos para que empiece a regular las stable coins esa era la recomendación en particular estas las podría regular muy bien si tienen auditoría para ver si tienen o no los dólares cuántos en qué lo pueden invertir etcétera eso es un capítulo que eso es básicamente usar dólares en el mundo cripto y digamos es bastante ajeno a la filosofía del mundo cripto después otro tipo de stable coins que la más conocida es DAI otra que yo trabajé en el proyecto que los asesoré a arrancar que incluso me ofreció un ser confundador pero no me dio la vida se llama DOC dólar on chain que es similar al DAI que básicamente es manejada por un smart contract pero tiene garantía y la garantía obviamente si está manejada por un smart contract no son dólares billetes sino criptomonedas DAI está sobre Ethereum y tiene garantía en DAI ahora tiene otras monedas estables y DOC esta que yo trabajé está garantizado con digamos con Bitcoins o sea tiene Bitcoin garantía 4 a 1 o sea tiene 4 veces el valor de Bitcoin por si el Bitcoin baja como mínimo ahora creo que está en 7 la garantía porque hay mucha más garantía que demanda de Docks todavía pero entonces esas monedas básicamente le dan seguridad al que la tiene porque hay una garantía obviamente la seguridad de la garantía es lo que le da seguridad a la moneda si tenés Bitcoin y pensás que el Bitcoin es sólido entonces esa moneda es segura y después hay otras que son algorítmicas como Terra que hubo varias que fracasaron como Terra que básicamente quieren regular el precio regulando la oferta monetaria o sea la cantidad de cosas que hay entonces si yo te quiero sacarme esa moneda encima voy y la ven se la entrego al sistema y el sistema me entrega otra cosa que esa cosa sería como acción en el sistema o sea imagínense que yo voy a mi banco Banco X para no poner un nombre y yo tengo depositada plata en mi banco y me dice vos quedate tranquilo que tu plata yo no te la voy a si vos querés llevarte la plata no te voy a dar la plata pero te voy a dar acciones del banco entonces ¿qué les parece que pasa si hay una corrida? y mirá salgo corriendo me vas a dar acciones del banco porque si hay una corrida las acciones del banco cada vez valen menos bueno eso pasó con Terra y Luna o sea si yo veía con Terra que era la moneda atada a un dólar iba a la depositada me daban Lunas Lunas por valor de un dólar pero Lunas eran las acciones de eso y claro si había una corrida la Luna se desplomó y cada vez valía menos entonces la gente cada vez corría más rápido a devolver los Terra porque las Lunas les iban a devolver menos y no iban a valer nada y bueno fue una corrida que se autoaceleró era un sistema que estaba bastante condenado al fracaso cualquier cosa de generar una corrida no tenía frenos de hecho gente conocida que la agarró con esto y que los conocía antes me quedo tranquilo porque les dije por lo menos ojo que eso es peligroso pagaban tasas muy altas justamente para fomentar que la gente quisiera Terra etc entonces iría cerrando porque ya estamos medio pasados de hora con esta idea a la hora de invertir en esto es muy 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 riesgoso hay que entender lo que uno está haciendo entonces si uno quiere invertir una moneda nativa y mira tenés que entender esa blockchain las fortalezas que tiene para qué sirve qué se diferencia a las otras y pensar si la van a adoptar o no hoy Bitcoin lo más seguro que hay dentro de este sistema pero también Bitcoin podría terminar valiendo cero ok con lo cual ser muy prudente después inversiones que se pueden hacer otro tipo de inversiones es tener stablecoins o alguna criptomoneda e invertirla en DeFi en esto por ejemplo la casa de cambio aportar a las dos pilas de monedas y cobrar la comisión hay contratos que manejan casas de cambio hay contratos que manejan préstamos con garantía entonces yo puedo depositar dólares criptos en un smart contract y ese smart contract lo presta y yo cobro los intereses del que tomo el préstamo ese tipo de cosas son un poco más seguras hay que hay riesgos del smart contract que no tenga un error y se lleven la plata del smart contract que ha pasado entonces hay que usar smart contract probados de mucho volumen donde hay mucho movimiento y uno puede depositar en Unix o en alguno de estos podría obviamente con riesgos que no voy a entrar en detalle cuáles son pero tiene algunos riesgos y por último el tercer tipo de inversión que yo diría que hay es invertir en tokens de proyectos como CLEROS CLEROS en el fondo Uniswap que hace un smart contract que da un servicio a la sociedad bueno ese smart contract cobra una comisión en el caso de CLEROS las comisiones que pagan los que se someten a arbitraje le pagan a los jurados pero una parte de esa comisión va al que hizo el smart contract y ese que hizo el smart contract tiene unos tokens detrás que son como accionistas y cobran parte de los fees por tener ese token entonces si compra un token de un proyecto como el de CLEROS o el de Uniswap o cualquiera de estas que andan dando vueltas por ahí entender el proyecto pues como comprar acciones de una startup como comprar acciones de una empresa de internet en el 2000 quebraron no sé el 90% de las empresas de internet una de esas fue Amazon que estuvo a punto también de quebrar y hoy son las empresas más grandes del mundo entonces también ahí si uno compra entender el proyecto ver si va a funcionar ver realmente ese token cuando te va a pagar que te va a pagar para ver si te va a generar un flujo así que básicamente estas son las ideas que les quería comentar como cerrando yo les diría me voy a la última a la última página que están mis datos si alguno me quiere escribir básicamente este es un mundo que yo creo que tiene mucho potencial pero todavía es muy nuevo no se entusiasmen cuando todo sube porque puede haber mucha gente que lo infle y después se desinfla son burbujas pero tomado con precaución pienso que esto realmente tiene potencial pero a la hora de invertir hacerlo con muchísimo muchísimo cuidado y aprovecho y paso el chivo que como les comenté al principio estoy lanzando un programa ahora en estos días que va a ser 100% online si les interesa ahí les dejo el QR donde pueden sacar info así que espero ver alguno de ustedes en ese programa y cualquier otra cosa me pueden mandar un mail jgsanchez arroba yae eduar y bueno espero que les haya servido y bueno en el tiempo que teníamos hicimos lo que pudimos compactamos lo más que pudimos buenísimo Javier bueno no sé si quieren desmutearse saludar decir algo este como gusten están todos invitados ahí a ver bueno en principio muchas gracias y muy buena la presentación obviamente uno no se queda con ganas de ver la segunda parte es así buenísimo gracias marcelo muchísimas gracias bueno aprovecho para saludarlos apareciste Adolfo aprovecho para saludarlos acá de Santiago del Estero vinimos a ver a clientes y bueno ahora el estadio que hicimos con a uno que empezó con un orgullo cuando sepan vean el estadio ese de Santiago acuérdense de nosotros así que bueno gracias Javier la charla espectacular me imagino que el curso va a ser muy bueno y bueno esperamos verlos ahí en la clase a los que quieren saber más de blockchain bueno veo muchas caras conocidas así que un gusto verlos como siempre la verdad me trabaste en el momento de haciendo la parabólica humana en la escuela de Santiago y no me agarraba internet así que yo llego a habitarlo bueno muchas gracias Javier por esclarecernos todo esto y bueno veremos si podemos anotarnos en ese curso que estás haciendo de nada bueno espero que les haya servido entiendo que es súper compacto pero bueno pienso que mi expectativa es darles un pantalazo al menos muy introductorio y que sean un poco conscientes de los riesgos que tiene esto y la necesidad de conocerlo para meterse pienso que acá hay oportunidades no solo de inversión sino también de negocio todo ecosistema que están haciendo requiere muchas patas piensen que en cualquier economía hace falta una cadena de proveedores de medios o sea hace falta construir muchas cosas desde la empresa que hace la billetera de software para poder tradear hasta el que hace smart contract hasta el que está diseñando cómo voy a hacer todo el tema legal para que el NFT pueda reemplazar a las escrituras yo conozco proyectos que están queriendo generar tokens para representar fideicomisos inmobiliarios en fin hay todo un mundo que pienso hay muchas oportunidades de negocio también en esto así que quizá alguno de ustedes puede aprovecharlas hoy insisto está muy inmaduro pero quizá alguno se anima a ir construyendo estos eslabones que pienso que harán una cadena muy fuerte de negocio en el futuro buenísimo bueno y como para agregar también más allá de la moneda que es lo que lo que estuvimos hablando de la cripto también existen todas las operaciones financieras que a uno se le pueden ocurrir sobre esto los shorts longas de contratos de futuro y un montón de cosas más pero bueno todos los análisis técnicos que pueda resistir es también medio futurología bueno eso justamente es todo el mundo DeFi que les comentaba todo lo que es futuros opciones todo lo que es derivados eso es todo hoy automático se puede hacer está empezando a ver las que yo les comenté más volumen son casas de cambio estos automáticos y market makers préstamos también hay mucho que los usan para timbear en general pero derivados se está empezando a ver de hecho el regulador de Estados Unidos del mercado de futuros opciones y todo eso el jefe de la agencia federal que regula esto de hace dos años es un fanático del mundo Bitcoin de hecho es el que autorizó los futuros de Bitcoin hace unos años y demás y considera que esto va a transformar muchísimo el mundo de la finanza y lo de la pregunta de los bancos centrales yo creo que están hoy muy preocupados los bancos centrales en el mundo casi todos tienen proyectos de lo que se llama CBDC Central Bank Digital Currencies que son como criptomonedas del banco central que básicamente sería como nacionalizar mercado pago imagínense que todo el mundo tuviera una cuenta en el banco central esos son más o menos las monedas ya China tiene una todos los temas de privacidad que hay detrás pero ya todos casi todos los bancos centrales del mundo están algunos con proyecto piloto en China ya hay un proyecto piloto funcionando y en casi todos los otros los importantes al menos lo están estudiando o sea que están con mucho miedo de lo que puede pasar con esto porque perderían el control de la política monetaria que la gente empiece a usar dinero regulado por un smart contract pierden mucha capacidad de fuego los bancos centrales incluso temas internacionales como las sanciones que hoy está poniendo el mundo a Rusia tiene que ver con bloquearlo del sistema financiero bueno un mundo cripto no puedes bloquear a nadie justamente no depende de nadie y ese es todo un tema o sea que hay temas ahí de fondo muy interesantes para discutir buenísimo bueno ya podemos dar por terminado estamos un poco pasadito de tiempo y le recontra agradecemos a Javier toda la charla la verdad que nos quedaríamos hablando horas pero bueno en algún punto hay que solo concluir si no nos pedimos si estuviésemos personalmente si nos pedimos una cena y seguimos pero se complica así que un gusto un gusto que estén dos acá un gusto verles las caras y les mandamos un saludo grande a todos bueno muchas gracias chau que tengan excelente noche chau hasta luego chau gracias Javier chau chau